En un taller con foso o elevador este trabajo les llevaría 10 minutos porque sólo es aflojar el tensor, quitar la correa y ponerla nueva pero como no soy mecánico he quitado una rueda y el vaso de expansión del refrigerante para tener mejor espacio para trabajar El coche tiene 15 años y 160.000 kilómetros y nunca se ha cambiado la correa Con aire acondicionado son 7 poleas Es un trabajo sencillo porque como dice el manual sólo es aflojar el tensor y quitar y poner la correa Con una llave del 15 se gira a derecha la polea del tensor con lo que se consigue que ésta se desplace a la izquierda aflojando la correa y así se puede sacar Desde abajo se ven 6 de las 7 poleas y se puede manipular bien el tensor y la correa La séptima polea, servodirección, se ve desde arriba siempre que se desplace el depósito de líquido refrigerante Me fabrico una llave del 15 con brazo largo Sonapa de fluoroa, servodirección, se ve desde arriba siempre que se desplace el ejercicioнения Gracias. Desde arriba se ve y se puede girar el tensor, pero hay poco margen para mover la llave. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video